El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. El nuevo año ha traído al IBEX 35 tensión internacional a lo grande e incertidumbre nacional como para parar un tren. Estados Unidos e Irán están a la gresca y aquí en España Pedro Sánchez ya es presidente de un gobierno tan fragmentado que va a ser una odisea que consiga sacar adelante cualquier medida. Pese a esto, muchos prefieren ver el vaso medio lleno y creen que la sangre no llegará al río entre Estados Unidos y el régimen de Teherán. Además, también son bastantes los que consideran que las medidas de PSOE y Podemos no son tan negativas como se anticipaba y los que creen que la legislatura irá saliendo poco a poco adelante en España. Sin embargo, existe una sensación innegable aquí en España de que pendemos de un hilo, de que hay demasiadas variables que pueden dar al traste con todo. Además, no son pocos los expertos que otorgan al IBEX un potencial nulo para este 2020, refiriéndose expresamente al impacto de la incertidumbre política. Y en lo que respecta a Trump, va a seguir dando caña a lo largo del año para ir calentando a su electorado. Eso sí, le interesa que nada se tuerza demasiado, tiene que salir reelegido y las cosas deben ir bien.